Una delegada de la ONU ingresó a la cárcel de Miraflores, donde se encuentra Yanine Áñez. Disculpas, no voy a dar declaraciones, estoy simplemente entrando a la cárcel. ¿Se va a permitir que hay un lado de salud, por favor? Es importante, ¿no?, para mantener el tema de derechos humanos a nivel mundial esta visita. Estamos cumpliendo con nuestro mandato de la misión técnica de Naciones Unidas Derechos Humanos en Bolivia. Y con el acuerdo de la dirección del régimen penitenciario, estamos entrando, ahora ingresando a la cárcel. Eso es todo lo que les puedo decir en este momento. ¿Es para mejorar la salud y la situación? Es para cumplir con nuestro mandato, que es el mandato de asistencia técnica, pero también de documentación y de monitoreo de las situaciones de derechos humanos. Es la única persona que va a venir, ¿no? No les puedo decir más. Disculpen. ¿Su nombre, por favor? Julia Babugina. Julia. ¿Su cargo, por favor? Soy la jefa adjunta de la misión técnica de Naciones Unidas Derechos Humanos en Bolivia. ¿Qué va a poder conversar con la gente? Miren, no le puedo decir ahora de antemano qué es lo que voy a poder hacer o no poder hacer. ¿Cuál es su nombre, perdón? Julia Babugina. Gracias.